Estrategia número 15 para activación de clientes. Hello Bar. Hello Bar es una herramienta específica que si la buscas, la googleas, la vas a encontrar de esa manera. Es una pequeña barra que se puede insertar en la parte superior de las páginas web para capturar datos de los usuarios. Para eso fue que se inventó. Puedes poner otro tipo de información ahí, como llame o haga clic y visita el botón de WhatsApp, o haz clic y abre el chat. Pero el Hello Bar se diseñó principalmente para que las personas vean ahí una oferta supremamente relevante. Es lo primero que se ve porque está en la parte superior de la página. Y se le puede decir, déjame tus datos para recibir un curso, para recibir un cupón, para recibir un descuento. Pero al ser una oferta que se ve de manera inmediata, los usuarios se ven supremamente inclinados a dejar los datos en este Hello Bar y de esa manera activarse en tu marca. Gracias por ver el video.